A ver, presentación en sociedad, ya lo habíamos anunciado, lo habíamos dicho, pero nunca con estas características. Ese viaje que vamos a hacer en el 2014 a Estados Unidos. Desde Cifras Travel lo hemos convocado al arquitecto Gustavo Barrirero y a todo su equipo de trabajo, a la gente de Grupa, de Litoral, para que nos proyecten un viaje, un viaje especial que tenga que ver con nuestra profesión, pero también que tenga que ver con esta forma viajera de conocer los distintos lugares. No, en esta oportunidad es Estados Unidos y vamos a estar con Gustavo Barrirero. Nos va a presentar en sociedad este viaje. Gustavo, presentación en sociedad de este viaje, ver recorridos, maravillas a conocer. Bueno, Urbana y Salvaje, como lo llamamos, es un viaje por Estados Unidos que apunta a conocer algunas cuestiones que tiene Estados Unidos que lo hacen diferente. Primero, es el tercer país del mundo en términos de extensión territorial. Eso significa que algo en el medio entre las ciudades pasa. Bueno, a ver, ¿está planteado en qué cantidad de días y por dónde arrancamos? Arrancamos por San Francisco. Y luego ya en un bus propio nos vamos a adentrar en una región del sur oeste de Estados Unidos. Ese sería, por así decirlo, la primer parte del viaje, para después ir desplazándonos hacia el norte, en avión ya, al parque de Yellowstone y de Yellowstone, volar a Nueva York, que sería, digamos, por así decirlo, la última gran ciudad del recorrido. Estrella, ¿qué cantidad de días y qué fecha está previsto partir? Bueno, salimos el 16 de agosto, son 17 días, 15 noches. Y lo interesante que, como decía Gustavo, bueno, que además del bus propio, con un chofer a disposición nuestra, 10 o 12 horas del día, en algunas ciudades un poco más, como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, también, además de nuestro acompañamiento, agregamos guías locales, que es muy interesante para que nos muestren las ciudades desde su punto de vista. Bueno, en San Francisco, aparte de la guía local, vamos a hacer un recorrido en barco por la bahía, vamos a ir a la isla de Alcatraz. En Nueva York vamos a tener cinco días que van a estar súper holgados para hacer algo de museística, bastante, para poder irnos hasta Boston. Bueno, vamos a ir a Las Vegas también para descansar un poco ahí en ese oasis. Y bueno, y los parques nacionales, como decía Gustavo, que son muy interesantes. Gustavo, cuando planificabas y proyectabas este viaje, descubriste estas bellezas de los parques naturales. ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué vamos a ver? Estos colores, los árboles de añejos. Son tres parques nacionales, que son los tres muy impresionantes y los tres muy distintos. Es decir, desde el parque de Iosmai, donde, por así decir, el punto más identificatorio del parque son las bosques de secuoyas, las especies arbóreas más grandes del mundo. El gran vacío del gran cañón del Colorado, digamos, esa especie de gran fisura hecha en la tierra en millones de años por un río. Y en el supervolcán de Yellowstone, es decir, un volcán que está, por así decirlo, debajo de los pies del paseante, del viajero. Inclusive en el parque Yellowstone tenemos programado alojarnos. A ver, Estrella, para acercarse a Litoral, ya hay reservas y hay un cupo limitado. Sí, sí, como saben, nuestros productos, nuestros diseños, los comercializa Litoral en San Martín 2984. Ahí Andrea está tomando señas y, bueno, está financiando, está escuchando propuestas como para ver cómo la gente lo quiere abonar. Ya está más de la mitad del cupo cubierto. El límite es la capacidad del bus. El límite es la capacidad del bus.